Pasado miércoles llegó a nuestra provincia después de varios años de trabajo fuera del país y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en el estudio mayor de Canal 7 de Cucuy. Estamos hablando de Marcelo Popé Llerera. Marcelo, un gusto, ¿cómo le va? El gusto es mío. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Llegó justo, llegó el miércoles pasado, participó de varias actividades, estoy hablando del cierre de su escuela. Sí, el próximo viernes pasado estuvimos compartiendo con los chiquitos que tuvieron asistencia en este 2018 en nuestra escuela de fútbol y la verdad que ha sido un cierre muy lindo. Agradecerles al profe Sandro, Marco, Antonio y Lautaro que vienen haciendo un gran trabajo en este tiempo de ausencia. Profe, ha estado seis años fuera, no en realidad no fuera del país porque estuvo dos trabajando en Boca y cuatro en Costa Rica. La gran pregunta y lo que muchos se preguntan es, ¿va a volver a Costa Rica? En realidad se terminó el contrato, existió la posibilidad de renovar, solicitaron los dirigentes la chance de poder continuar con el proyecto, pero realmente después de este tiempo la evaluación que uno hace a lo personal es que también necesitamos descansar un poco. Ha sido muy intenso, la verdad que después de Boca y a nivel selección, donde las exigencias son muy altas, indica que necesitamos un tiempo de descanso. Así que, si bien es un arma de doble filo, salir de ese nivel, pero es lo que ocupa este momento mi corazón. Popelle, han sido cuatro años en Costa Rica con un crecimiento constante en lo personal, en lo profesional también. ¿Cómo ha sido el trabajo que ha ido realizando? Se ha abierto por primera vez una coordinación de selecciones, quien estaba a cargo usted. Además, por primera vez el sub-20 de Costa Rica pudo clasificarse a un mundial. Digo, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo ha sido el trabajo que fueron realizando? Bueno, cuando llegamos nosotros, hace cuatro años, Costa Rica estaba en un problema dirigencial, en un momento bastante incómodo, con una alegría de lo que ha sido el Mundial de Brasil. A la selección mayor, claro. Exactamente, de lo deportivo, pero a nivel ligas menores con algunos inconvenientes. Entonces, nos convocaron para poder desarrollar un proyecto, el cual lo ejecutamos, lo desarrollamos y luego lo ejecutamos, marcando objetivos bien claros, que tenían que ver con objetivos generales y específicos, los cuales hemos podido concretarlos. Y eso, en definitiva, es el resultado de lo que hemos podido hacer. Se ha reestructurado todo lo que son selecciones menores, pudimos obtener el apoyo de los dirigentes para poder tener un lugar propio, para que los chicos se puedan instalar cada vez que tenían que viajar desde el interior del país hacia la capital, San José, y no tengan que andar por casas distintas y pasando muchos inconvenientes que tienen que ver con el traslado de un hogar hacia el centro. Y hemos podido armar una estructura con líneas rectoras y rectoras bien claras para poder desarrollar un trabajo importante en lo que tiene que ver con el scouting, con la preparación, con las evaluaciones. Un trabajo multidisciplinario que lo hemos desarrollado de muy buena manera y con muy buenos profesionales, en donde también hubo algunos jujeños a los cuales confiamos en ello y que hicieron, la verdad, una gran labor. Marcelo, ¿cuáles son los lineamientos que uno tiene que enseñar a la hora de brindar conceptos a las generaciones formativas? Si siempre hacemos hincapié en cualquier tipo de deporte, en cualquier tipo de disciplina, en brindarle conceptos básicos a las etapas formativas para que después llegue a ser un profesional importante. ¿Cuáles han sido los lineamientos? Pensando también de que por ahí Costa Rica en su momento, salvo, usted lo decía hace rato, el Mundial de Brasil no tenía unas inferiores o una sub-17, una sub-20 preparada. ¿Es más fácil ponerle conceptos básicos a los chicos que, por ejemplo, acá en Argentina? A ver, Costa Rica tiene una historia en selecciones, tanto menores como mayor, pero por determinadas situaciones no podían terminar de concretar una estructura válida para poderse desarrollar. Eso por un lado. Y segundo, la pregunta que me haces me encanta, porque no es normal que te pregunten este tipo de cosas. Creo y estoy absolutamente convencido que la formación de los jugadores pasa por la educación. Cada vez se educa menos, cada vez se enseña menos conductas de vida. Y se ven chicos más rebeldes también, ¿no? Por eso justamente, porque hoy día está todo muy permitido, es mucho más liberal. Los papás por esta cuestión de tener que salir a trabajar mucho y estar mucho tiempo fuera de casa, se descuida el control de los chicos y no es buena la educación. Pero no es buena la educación, no tan solo en Argentina, sino en el mundo en general. Se habla mucho de Europa, se habla mucho de las tendencias que se hacen en el extranjero, pero no estoy de acuerdo porque la tendencia hoy día con las redes sociales, la tendencia con las herramientas estas de los celulares, de los iPads, de las computadoras y demás, hace que los chicos tengan una libertad absoluta para crecer de una manera distinta. Entonces, en el poquito tiempo que nosotros tenemos para compartir con los jóvenes, tratamos de inculcarles desde la disciplina, que se entienda como disciplina cumplir reglas, todo lo que tenga que ver con ejecutar acciones acomodados en un grupo donde somos muchas personas. Practicar el fútbol no es lo mismo que practicar el tenis, o no es lo mismo que hacer hipismo, o no es lo mismo que hacer béisbol. El fútbol es un deporte muy popular, muy inserto en las sociedades, en todas las sociedades del mundo, que requiere de una atención muy importante en todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel nutrición, a nivel educación, tenemos que estar muy atentos. Entonces, en Costa Rica, un país donde tiene un nivel cultural muy importante, donde la educación es muy buena, tanto en la familia como en las escuelas, se ha podido desarrollar, poniendo líneas rectoras, un buen trabajo, que a la postre terminamos con 5 o 6 muchachos ya debutando en la selección mayor. Recién hace rato cuando le hacía la consulta de que se volvía, decía, es un árbol de doble filo. ¿Se vuelve tranquilo? Muy. ¿Con la tranquilidad de que ha hecho un buen trabajo? Muy, muy, muy tranquilo. Primero porque desde los diferentes sectores, dirigentes, entrenadores, jugadores, me han manifestado su afecto, me han manifestado su cariño. No soy una persona que está en los medios, no soy una persona que mediáticamente me interesa participar siempre. Y todo este reconocimiento externo en lo que tiene que ver a la publicidad o en lo que tiene que ver a lo mediático, no se ve. Y eso habla de que uno se puede quedar tranquilo porque el reconocimiento ha sido importante. Así que estoy recontraagradecido a la gente de Costa Rica y consciente de la decisión que uno está tomando en poder hacerse un tiempito al costado de este fútbol que es muy absorbente. Y ahora después de todo este trajín, de todo lo que ha vivido, ¿cómo sigue Marcelo Popé-Lherrera? ¿Tiene un proyecto para trabajar? Bueno, sabemos que tiene su escuela acá en la capital, digo, pero hay un proyecto para trabajar también con la gente del interior de la provincia. ¿Tiene pensado, si es que le ofrecen dirigir a algún equipo de acá, de San Salvador? Después voy a preguntarle por Gimnasia. ¿Tiene pensado dirigir? No sé, parece que me está leyendo la cabeza. Me has hablado recién, te veo hoy, y algunas de las cosas que hiciste dan vuelta un poquito por acá arriba. Pero lo digo en todos lados, mi plan A es la escuela de fútbol, siempre lo ha sido, es mi medio laboral. El plan A es la escuela de fútbol. Todos los objetivos que uno traza siempre es en virtud de poder dar lo mejor en ellos. Estoy más convencido que antes, lo dije hace un rato, estoy más convencido que antes, que ahí es donde tenemos que apuntar, a los 5, 6, 7 años. Si nosotros no empezamos a echarle agua a esa plantita en esas edades, es muy difícil después corregirlos. Y después en lo que tiene que ver a nivel general, provincia, ciudad, veremos. Yo tengo muchos planes. En este tiempo he podido aprender muchas cosas. Hemos estado en constante capacitación con todo el equipo de trabajo. Y creemos que estamos en un buen momento para poder desarrollar muchas acciones que tienen que ver con el deporte, no tan solo con el fútbol. Entonces, cuestión de evaluar, vamos a ver si lo podemos ejecutar a los proyectos que están dentro de mis ideas. Y ver qué nos depara el tiempo. El plan A, por ahora, es escuela de fútbol y descansar. Bueno, voy a preguntarle por gimnasia. Tengo que preguntarle por gimnasia. Ha sido un jugador muy reconocido aquí en la provincia. Ha tenido la posibilidad de jugar en otros clubes a nivel nacional. Belgrano de Córdoba, por ejemplo. Ha jugado en Bolivia. En algún momento, se le cruza por la cabeza si es que está la posibilidad. Yo sé que me va a decir ahora, está trabajando Jairo, lo conozco. Amigo. Amigo. Pero digo, en algún momento, si es que la dirigencia se sienta con Marcelo Papaya y le dice, ¿quiere dirigir gimnasia? ¿Quién le contesta? Lo acabé de decir. Está Jairo dirigiendo, un amigo. Ya sabía que iba a ser esa pregunta. Tiene todo mi respaldo. De hecho, hemos hablado mucho con Jairo antes de que él asuma como director, como coordinador de divisiones inferiores. No está bien hablar sobre lo que se puede hacer estando primero un profesional y segundo un amigo. Entonces, gimnasia no deja de ser para nosotros, los jujeños, algo importante. Y en la vida deportiva de nosotros, que somos entrenadores, que hemos sido jugadores, que somos hinchas, el lobo, no deja de ser siempre la materia pendiente o no dejas de pensar que en algún momento podés hacer cosas lindas en el club. Pero está bueno que Jairo esté ahí. Está bueno que le hayan dado la confianza para que dirija la primera división. Creo que en Jujuy hay mucha gente capacitada para poder desarrollar buenos proyectos, que no tiene que ver tan solo con el fútbol, sino en muchos otros aspectos y en muchas otras áreas. Y en definitiva, gimnasia no deja de ser importante en mi vida, porque es el club del cual uno es hincha. He vivido cosas muy importantes. Soy un agradecido de toda esa gente que me ha ayudado para poder crecer a nivel profesional. No me olvido de los momentos en el lobo y ojalá en el tiempo se pueda concretar o se pueda hacer algo. Pero nada más que eso, hoy por hoy hay que respaldarlo a Jairo y que le vaya muy bien. Marcelo, realmente un gusto haber podido hablar con usted. Muchísimas gracias. Que tenga una linda noche buena, una Navidad en familia y un buen cierre de año. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué depara el 2019 para usted. Así es, muchas gracias, muchas felicidades a toda la gente acá del estudio que siempre me reciben muy bien. Que tengan un gran año el próximo y que tratemos de cuidarnos, porque esto del alcohol le está matando mucho a la gente. Entonces el mensaje también para los chicos que dejen de tomar tanto, porque la verdad que me sorprende verlos cada vez más jóvenes sin control. Felicidades. Marcelo Popeye Herrera, el presente de un técnico que le ha ido muy bien en Costa Rica, que ha llegado a dirigir la selección sub-17, la selección sub-20, ha llegado a ser coordinador de selecciones. Veremos qué le depara el 2019. Mari, continuamos con más información. Gracias.